Te van a decir que estoy hecho o no beso Que soy infeliz y he bajado de peso Te van a decir tantas cosas absurdas, estúpidas, burdas Te habrán de decir Te van a decir que me vieron maltrecho Que estando sin ti, un quiñapo estoy hecho Que sin tu presencia se me fue la esencia Quien sabe que cosas de locos te habrán de decir Dios quiera que alguien cercano que sea tu amigo Te diga lo bien que yo vivo Que si algo he trazado en mis planes ya pronto Es ir a la luna sin estar contigo Te van a decir que me falta tu almohada Te van a engañar que sin ti no soy nada Lo único cierto, mi mejor amigo No me ha oído decir Y es que siempre que sueño contigo Dios quiera que alguien cercano que sea tu amigo A ti te diga lo bien que yo vivo Que si algo he trazado en mis planes ya pronto Es ir a la luna nena Sin estar contigo Te van a decir Que me falta tu almohada Y te van a engañar Y te van a engañar Que sin ti yo no soy nada Lo único cierto Mi mejor amigo no me ha oído decir Y es que siempre que sueño contigo No puedo vivir No puedo vivir